muy buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo el horario que vayas a ver este vídeo hoy te invito para que veas este vídeo como he preparado este pastel de mocha que queda bien suavecito usted lo puede disfrutar así solamente el pan con un rico cafecito chocolatito dependiendo como usted le guste o también lo puede preparar como los cupcakes al estilo muffins usted decide cómo lo quiere preparar o como un pastel como yo lo estoy preparando el pan para un pastel usted decide cómo lo quiere preparar y también me gustaría que tú comentarás en los comentarios cómo es que tú preparas tu pastel de mocha qué ingredientes usas para que a lo mejor tú lo preparas diferente si yo pueda yo aprender algo también de los tuyos así que te invito a que tú comentes en mi vídeo cómo es que tú lo preparas y más que nada veas cómo es el proceso de este riquísimo pastel que realmente bien fácil de preparar así que vamos a ver el vídeo para que usted se convenza que como lo he preparado riquísimo y fácil para preparar nuestro pan de mocha lo que necesitamos son dos tazas de harina dos tazas de azúcar media taza de cacao en polvo sin azúcar media taza de aceite vegetal o el aceite que ustedes usen dos huevos una taza de suero de leche si ustedes no saben preparar el suero de leche y ustedes tienen que comprar normalmente cuando lo compramos compramos es algo una cantidad que no lo usamos realmente todo en la cajita de información yo voy a dejar como yo preparo el suero de leche y también necesitamos dos cucharaditas de carbonato de sodio media cucharadita de sal una cucharadita de polvo de hornear y una cucharadita una cuchara de café instantáneo y una taza de agua caliente o una taza de café si ya ustedes tienen café preparado bueno pues solamente tienen que usar una taza yo puse el agua caliente y el café ahí yo lo estoy desolviendo pero si ustedes tienen café pueden usarlo pero el café tiene que ser caliente ok ok vamos a preparar entonces para dar inicio lo que vamos a hacer vamos a poner lo que es el azúcar harina en este pastel es muy fácil que todo se le tiene que poner al instante nada de que tú le pongas después otra cosa o así no de una vez le vamos a poner todo si usted quiere ponerlo separado no hay ningún problema no puede ser usted así pero es algún pastel que es algo fácil de preparar y más que nada queda bien rico así ahí mismo sé por ejemplo yo estoy poniendo en todos los estos de los platitos y tacitas estoy poniendo todo pero es para mostrar las cantidades que se necesitan pero si ustedes mismos ya cuando van saliendo van sacando todo de donde tienen las cosas aguardados pues ahí mismo le van poniendo completamente ya no necesitan ensuciar tantos tacitas como yo estoy ensuciando y se evitan hacer todo eso aquí en la vainilla le vamos a poner le vamos a poner un y medio una cucharadita y media ya más o menos yo le tengo calculado si usted le quiere medir le pone al canteo usted decide ahora lo vamos a batir y que lo que vamos a hacer para que no nos brinque tanto el polvo el chocolate la harina porque si no luego se hace un tiradero aquí lo que vamos a hacer es con el mismo globo batidor o sea lo que tenga le revuelven un poco yo mi batidora es pequeño pero si ustedes tienen una grande va a ser mucho más rápido ya que hayan puesto eso se revolvió se dan cuenta que ya no va a brincar lo que es este la harina la harina el y el cacao es la que brinca más entonces este creo que ahí no quiere entrar que pasó era del otro lado bueno ahí pedimos una disculpa a veces le llega a fallar uno y nos limpiamos un poco la mano para que no ensucien todo lo que es este la máquina y ahora si a revolverle como aproximadamente unos dos minutos no más de ahí le vamos dándole y ahora si a darle completamente dos minutos solamente y ya sabes si es por primera vez que nos visitas bueno te invitamos a que te suscribas actives esa campanita para que cada vez que subamos un nuevo video se lleguen las notificaciones ahí le vamos a dar ahí mismo le vamos a dar que se revuelva bien ya que mismo el café caliente hace que se revuelva mucho más rápido se integren más las cosas el azúcar se derrita más rápido ahí le vamos a dar y en lo que se termina de ahí vamos a hacer un poquito de la máquina vamos a hacer a un lado todo esto y vamos a ponerlo en este molde así que ahí vamos a esperar un poquito más unos 30 segundos más yo no sé si ya tenga los dos minutos como lo mencioné pero con eso es suficiente ve así que vamos a quitarle esto le movemos si se dan cuenta ahí esto queda líquido si se dan ustedes dirán no pero quedó muy agua y no se me va a cocinar este pastel es así así es líquido de por cien solamente lo que tiene que revolverle bien a los lados por si quedó ahí algo de harina de azúcar la azúcar no la lo que es el cacao a veces que se pegan a los lados y eso es todo así que vamos a enfocarle un poquito más para ponerle aquí ahí se ven así que aquí usted decide si los quiere pesar o nomás les pone al tanteo como dijera uno yo ahí no más o menos le voy a calcular para que para que salgan más o menos parejitos los panes porque si no le calculamos nomás le ponemos nos va a salir un pan más grande uno más pequeño y una de las cosas yo me han preguntado si yo me han salido panes este de diferentes tamaños por ejemplo uno más grande y uno más pequeño y si yo a veces si me salen y para ese si no me equivoco aquí se está viendo que este es un poquito más va a salir un poco más flaco más pequeño que es lo que pasa uno que cuando uno los va a decorar y si es el pan este uno más grande y uno más pequeño o sea uno más gordo y uno más flaco entonces el gordo debe de ir abajo y el flaco debe ir arriba para que no cargue tanto peso y no se les aplaste así mismo ahora los voy a meter al horno por 30 minutos a 350 y ahorita muestro como nos ha quedado los hemos sacado del horno y ahora vamos a dejar a que se enfríen bueno ahora voy a desmoldar los pasteles para que los vayan a bueno este no nos costó salir hay ocasiones que si se me pegan un poquito no se a ustedes y hay ocasiones que salen luego normalmente cuando se cocinan y a veces se separan un poco salen más rápido pero hay ocasiones que quedan pegaditos más estos ya los tuve en la nevera por eso yo creo que también ya se más que mis fiorritos que tengo son delgados entonces tengo que agarrarlo con cuidado si no quiere salir ahí salió bueno tenía que haber puesto uno primero luego el otro para poderlo voltear vamos a voltearlo así para que lo vean vamos a encimar ahí para tomarles la foto para poderles mostrar y ahí ustedes nos dicen cómo es que ustedes preparan su pastel de chocolate nosotros así lo preparamos el pastel que diga el pastel de moca pastel fácil de preparar fácil de hacer y más que nada queda bien sabroso ya la decoración ustedes deciden cómo lo quieren decorar puede ser en la cajita de información voy a dejar cuando hago la crema de moca o crema de este que diga este la crema de moca o la crema de chocolate también voy a dejar un link también donde puedo hacer también la crema de café que queda muy rico con este pan de moca así que espero que les haya gustado cómo lo preparamos y ya saben no se les olvide ahí comentar en los comentarios cómo ustedes lo preparan para que así puedan saber algo diferente también qué es lo que le ponen o qué es lo que le quitan así que no les digo adiós sino hasta pronto y nos vemos en el siguiente video Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video